Ahora sigue el baile inmortal Chato ni chato, ¿dónde está tu bailarista? Sajo y corbata bailando en una pata Con este ritmo bailamos hasta mañana Vamos, nena, salta sin parar Sin parar Tus zapatos tienes que gastar No, 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 no Quiero tomar otro vaso de cerveza No, 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 no Que no termine la fiesta No, 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 no No, 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 no puedo parar De bailar ska No, 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 no Baila gordito, sé que te guste No, 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 no No, 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 no No, 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 no No da más, está a punto de estallar Y el que ya está linchado de tanto bailar está Saco el corbata bailando en una pata Con este ritmo bailamos hasta mañana Vamos nena, salta sin parar Sin parar Tus zapatos tienes que gastar Quiero tomar otro vaso de cerveza Que no termine la pieza No, 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 no puedo parar De bailar Skam No, 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 baila gordito Sé que te gusta Rock City No, 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 no ¡Gracias!